Que sí, que sí, que sí, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy jojo, que ya se me nota Que mi más intenso es fluir con una pelota Me doy tu guay, me pregunto un típico Te pongo a mi santo el romántico Como un ayuno tan lético, fanático Tú y yo, sabemos que si tú eres más bella Me gusta que tú nunca me foto yo vea Dime qué haces amor por ti Si pudo a tu guay, yo sé Dime a tu parte, yo no sé Lo único que yo sé es Si tú me dices ahorita que le pides a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes dentro Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual 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 ¡Como! ¡Como! Yo te quiero así tal cual Yo te quiero así tal cual